Entonces, vamos a revisar nuestro cuidado de neuropsic. Entonces, empecemos con la decodificación. Entonces, en esta hoja lo que vas a hacer es que vas a consignar esta misma figura. Acá te doy el lápiz. Y apenas acabes, me lo dices, ¿bueno? No, 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 no. Bueno, ahora voy a pedirle que me diga todos los nombres de los animales que recuerde y yo los voy a anotar. Ahora, tiene un minuto para revisar esa pared. Perro, gato, avestros, me gusta, caballo, vaca, león, tigre, loro, hiena, elefante, paloma, cerdo, rinocerano, pantera, águila, arcoa, culi, llama, lamella, paro, gansa. Gala. Hola. ¿Qué opción? Bueno, ahora le voy a pedir que mencione todas las palabras que recuerden que inicie con la letra A. Sin que sean nombres propios o palabras derivadas, por ejemplo, perro, perrito. Tiene un minuto. Papá, pentagrama, pestaña, perro, pasero, piña, pestaña, paloma, pan, tiro, por, pal, pienso, pistola, pedazo, pirámide, paleolítico, penetrado, pisar. Paloma. Tiempo. Voy a mostrarle una serie de dibujos y usted debe decirme en qué manera los puede agrupar. Esto pertenece a las partes del cuerpo y usted las debe asignar a una categoría. Pueblos asociales, paliquetes hermán, extremidades, partes de la cara, partes del cuerpo con dedos. Perfecto. Así con esta misma gana. Alimentos vegetarianos. Alimentos redondos. Alimentos rojos. Crescentes de los árboles. O de los espeluzones. La naturaleza. Comestibles. Animales domésticos. Nacen por huevos. Mamíferos. Aves. Con pelo. Con plumas. Con plumas. Animales que no pueden volar. Ahora. Ahora, el camino con la luna abierta. Objetos que hay en una casa. Objetos que cortan. Objetos con los que se pueden orzar. Objetos de metal. Ahora. Con la siguiente. ¿Cómo se pueden arrupar estas figuras? Medios de transporte. Medios de transporte. Cosas de metal. Estos tres pueden volar. Ahora. ¿Cómo se pueden arrupar? Hacer animales que no pueden volar. Cabe alimenticia. Mmm. Cae alimenticia. Mmm. Son pequeños. Mmm. Que pasa. Son pequeños. Insectos. Estos tres. plagas yo te voy a leer una serie de números y cuando tú escuches un 2 e inmediatamente un 5 vas a golpear esta mezcla entonces el ejemplo es 3, 9, 2, 5 1, 4, 7, 1, 2, 5, 3, 5 8, 2, 5, 1, 3, 9 4, 7, 2, 6, 9, 3 8, 7, 3, 8, 5, 7, 6 2, 5, 8, 3, 9, 6 7, 2, 5, 1, 2, 6 3, 8, 4, 9, 1, 3, 6 9, 4, 7, 3, 9 1, 2, 5, 3, 1, 8, 5 3, 5, 1, 7, 2, 6 2, 5, 4, 3, 8, 2, 9 4, 1 ok 2, 7, 1, 9, 5, 4, 3, 6 1, 8, 2, 5, 4, 3, 6 9, 7, 3, 1, 8, 2, 5 4, 6, 3, 8 1, 7, 2, 5, 4, 6 9, 3, 4, 8, 1, 3, 6 2, 1, 3, 9, 6, 2, 7 2, 5, 4, 8, 3, 7, 5 4, 3, 1, 8, 5, 9 2, 5, 8, 7, 9 1, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 21, 21, 22, 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 23, 22, 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 22